La Secretaría de Protección Civil calculó que los ocho incendios forestales, ocurridos desde hace cuatro días en el estado de Veracruz, han consumido 2.103 hectáreas de terreno. Pese a que ya se habilitaron tres helicópteros para sofocar los siniestros, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, de la región Córdoba Orizaba, Santa Sandoval, criticó que el gobierno del estado minimice la magnitud de los incendios. La empresaria aseguró que los incendios forestales están fuera de control en algunos municipios y afirmó que sí hay viviendas con pérdidas totales. En las redes sociales, fue criticado el gobernador Cuitláhuac García porque no ha acudido a las zonas afectadas. Hoy, en la actualización a la atención de incendios en las altas montañas, el equipo de manejo de incidente, EMI, informó sobre los avances en la atención al complejo de incendios en los tres polígonos. En el polígono de Maltrata Nogales se tiene un 80% de control y un 55% de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 1.250 hectáreas. En Huiloapan Mendoza se reporta un 95% de control y un 85% de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 680 hectáreas. En el tercer polígono de Soledad Atsompa se registra un 100% de control y 95% de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 173 hectáreas de terreno. En las labores del día de hoy participan 579 elementos de los tres órdenes de gobierno, así como brigadas de combate forestal de Sedema y Conafor, además de personas voluntarias. En las tres divisiones se realizaron acciones de combate directo, apertura de brechas, cortafuego y enfriamiento del terreno, así como 60 operaciones aéreas y cuatro vuelos de reconocimiento para la actualización en tiempo real de la estrategia y las tácticas implementadas.